El servicio, elegir el vestido y el pastel. ¡Esto fue muy rápido! Damas y caballeros, la boda está a punto de comenzar. Oh, Picles, se te ve radiante. Ahora solo tienes que avanzar, ¿ok? Me escabulliré en la casa y tomaré las joyas. ¡La policía! ¡Vamos viejo, debemos salir de aquí! Al fin te conozco, querida Maxudor, me habló mucho sobre ti. ¡Vámonos, ven por aquí! Ah, hola, Sonia. Creo que conoces a mis padrinos de boda. La pasaron muy bien contigo en la cita de anoche. Si tienes suerte, te enamorarás como Débora y yo. ¡Ahora sal del camino, hermana! Toma, 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 toma. Llave, 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 llave. ¡La tengo! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Alto! ¡Es la llave! De mi corazón. Oh, mi querida Débora no sabía que eras tan bonita, pequeña. Maní, más rápido. No quiero ser la señora Débora Maxudor. No pienso dejar que eso pase. Débora, amada mía, ven con Maxudor. ¡Lento! Ah, ¿va a caminar o qué? ¡No me apresure, señora! ¡Este es mi día! Lento, muy lento. ¡Al fin! ¡Que estén ahí, por favor! ¡Ay, se va a arruinar mi chaqueta! Muy bien, ya es hora de empezar con la boda. ¡Rápido, Maní! De acuerdo, aquí vamos. ¡Ay, espero que esto sea una joya! Hola, Sonia, pudiste llegar... ¡Oye, pero no es policía! ¡Es el ladrón, Maní! ¿Eso qué? ¡Policías! ¡Ay, no, no, no! ¡Ustedes no entienden! ¡Nosotros entendemos todo! ¡No te resistas! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡No, déjenme! ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa, viejos? ¿Una fiesta en el sanitario sin el famoso novio? ¡No! ¡Maní las joyas! ¡No hay tiempo! ¡Débora, tenemos que dejar el país! ¡Bien, ya basta, Maxudor! ¡Débora! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Ja! Parece que al fin te atrapamos. No existe ninguna, Débora. Solo Pickler. ¡Bien, Maxudor! ¡Basta de mentiras! ¡Dinos qué fue lo que pasó! ¡Ah, está bien! Fui yo. Tiré las joyas al sanitario y dije que Pickler y Maní las habían robado. ¡Ah, es suficiente! ¡No hay más traje de faraón Tutankakenten para ti! ¡No! ¡Sí, ¿sabes qué? Te lo mereces, Maxudor. ¡Sí, los policías iban a condenarnos a la silla eléctrica! ¡Y Débora rompió mi corazoncito! ¡Tal vez habríamos... ¡Asombroso! Volveré para la luna de miel, Maxudor. ¡Oh, Débora! ¡Ah, Débora! ¡Ah, Débora! ¡Ah, Débora! ¡Ah, Débora! ¡Sabía que volverías! Ciego amor Por eso te elegí Pues si yo me era fiel Tendría que correr ¡No! ¡No! ¡Gracias!